Los muñequitos estos que giraban los brazos enteros. Sí, sí, son justo eso. Unos muñequitos que en 1974 no levantaban más de 7 centímetros y medio del suelo y que movían brazos y piernas porque en plena crisis del petróleo la juguetería alemana que empezó a fabricarlos tenía que ahorrar en plástico y decidió apostar por estos pequeños juguetes ideales para llevar en el bolsillo de los niños. Y es que seguro que hace 40 años nadie podría prever lo que los Playmóviles llegarían a ser. Vete a la casa que tú quieras, donde no hay un Playmóvil. Y es que estos pequeños juguetes fueron creciendo, evolucionando al ritmo de la sociedad a la que representan y que muchas veces han retratado desde presidentes a famosos grupos de pop pasando por series de televisión o pintores históricos. Porque además estos pequeños juguetes han servido y sirven para contar grandes historias como hazañas de porto. ¡Eso es intenta irse por velocidad! ¡Gol! 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 ¡Suelta! ¡Alegrita! Pero también historias de amor. Y de pronto se han convertido. Todo lo que pasa el tiempo y ha servido de distracción. En un momento determinado y ha tenido mucho éxito, termina siendo un objeto de culto. Porque todos recordamos alguno de nuestra estantería. Figuras enormes con toboganes, un parque, etcétera, etcétera. Los muñecos de Playmóvil repasan sus 40 años de trayectoria por medio de una exposición en el Museo del Juguete de Nuremberg, ciudad alemana en la que fueron presentados un día como hoy de hace 40 años. Y de pronto se han convertido en el Museo del Juguete de Número 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 de Número. Y de pronto se han convertido en el Museo del Juguete de Número de Número. ¡Gracias!